La situación que tenemos aquí Radamés en el Cuerpo de Bomberos del municipio de Castillo. Muy buenos días Pedro José Quifá. Tenemos las dos unidades de combate de incendio fuera de servicio para conocimiento de la población y las autoridades competentes de nuestro municipio. Tenemos las dos unidades fuera de servicio, la unidad B1 nos está calentando mucho por cuestión del radiador y la unidad B2 que está para nosotros nos está mezclando el aceite con el agua. Entonces, mientras tanto vamos a estar sin camiones hasta que los mecánicos puedan venir a resolver el problema para que la población de Castillo tenga conocimiento y cualquier cosa que suceda no quieran culpar a los bomberos. Pero, ¿hace mucho tiempo de eso? No, 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 no. Hace varios días, se manda una semana que tenemos inconvenientes con las unidades. Ok. ¿El nombre tuyo? Coronel Radamés Fernández. Bien, estuvimos hablando con el Coronel Radamés Fernández, encargado del Cuerpo de Bomberos del municipio de Castillo. Este es el municipio de Castillo para Telenor, Pedro José Quifá.